Soy Marce Cancho, directora del Cintang de la Fundación Innovación Bank Inter. Bienvenidos y gracias por asistir a un evento más de esta serie que hemos montado en Fundación Bank Inter. En la Fundación llevamos trabajando desde 2003 para transformar la sociedad a través de la innovación. Lo conseguimos a través de nuestro ecosistema de innovadores porque estamos convencidos de que el valor se alcanza actuando en todos los ámbulos posibles. En educación, a través del programa Academia y de las acciones que llevamos a cabo con universidades. A través de empresas, gracias a la Fundación Creciendo, que busca precisamente ofrecerles apoyo y soporte en su crecimiento. Y, por supuesto, el emprendimiento mediante el programa Startups, que lanzó recientemente el informe de tendencias de inversión de 2020. Y a través del Future Transform, donde buscamos esa creación de valor anticipando las tendencias de innovación que cambiará nuestro futuro cercano y que luego trasladaremos en eventos como este. Celebramos este encuentro con motivo del lanzamiento del último informe de nuestro foro de expertos sobre confianza en la era digital y que podéis encontrar en nuestra página web junto con la agenda de esta serie de eventos. El informe pone el foco en una cuestión tan esencial como la confianza y plantea los principales desafíos que afrontan entidades públicas y privadas a la hora de recuperarla. Y es, además, también el tema central de nuestros eventos, la reconstrucción de la confianza. Hoy contamos con dos expertos a nivel internacional en todo el mundo de la confianza, como es Fernando Bermejo, que es asociado en Bergman Center de la Universidad de Harvard. Y es experto en medios de comunicación y en cómo medir los impactos de Internet. Y también, por supuesto, con Clara Jiménez, cofundadora de Maltita.es y experta en fact-checking y periodismo digital. Nos cuentan qué impacto tienen los bulos y la desinformación en los medios digitales. Y todavía más importante, cómo podemos detectarlos. Empezamos primero la serie hablando con Fernando, posteriormente hablará Clara. Y luego vamos a tener un espacio de unos 10, 15, 20 minutos de preguntas. Entonces, os agradecería que cualquier pregunta que quisierais hacerles a cualquiera de los dos ponentes, lo podéis hacer en la parte de abajo, donde pone preguntas y respuestas, o si no, en el chat. Recordaros también que en el chat estamos poniendo el link donde podéis descargaros a nuestra web, donde podéis descargaros el informe de confianza en la era digital. Pues creo que te corresponde a ti, Fernando. Cuando quieras. Muchas gracias, gracias Marce. Gracias a la Fundación por la invitación a participar en este seminario. Y gracias por permitirme empezar, porque eso me va a permitir, digamos, trazar un panorama un poquito más amplio y menos concreto. Y después dejar a Clara que está más en las trincheras, que entre más al detalle de la lucha contra la desinformación. Antes de empezar, voy a compartir unas breves diapositivas que he preparado para este seminario. Una cuestión acerca de la terminología. Nos está pasando con la desinformación un poco lo que dicen que les pasa a los esquimales con la nieve. Acabamos teniendo un montón de palabras para describir un fenómeno, porque se convierte en una cosa tan importante y cotidiana, que tenemos que trazar muchos matices y trazar muchas distinciones. Entonces, yo aquí hablo de desinformación, pero obviamente también podemos hablar de misinformación, podemos hablar de mal información, podemos hablar de desorden de la información, podemos hablar de fake news y de un montón de cosas relacionadas. Simplemente decir que, digamos, es con este término de desinformación, intento hacer un paraguas, digamos, amplio para describir lo que estamos hablando aquí. Más que intentar, porque tenemos como unos 15 minutos o una cosa así, nada más que intentar, digamos, cubrir todo el territorio, intentar entrar en muchas cosas, he preparado como cuatro diapositivas para hablar de cuatro cosas que me parecían importantes. Un par de ellas preliminares y un par de ellas más, digamos, de lleno en el fenómeno de la desinformación. Una cuestión que cuando se habla de desinformación, de medios de comunicación, a mí me lleva preocupando mucho tiempo, es una cuestión de lo que yo llamo aquí la distinción entre resultados y procesos. Y para eso pongo aquí un ejemplo, es una noticia del año 2017, en la que tres reporteros, tres periodistas de CNN, de la CNN, dimitieron, algunos de ellos además muy provenientes, con previs pulitzer, con unas carreras brillantes, dimitieron porque publicaron en la página web de CNN un artículo que no había seguido los procesos editoriales estándar dentro del medio. Y entonces se abre una investigación porque alguien se queja sobre la publicación de ese artículo y CNN decide que efectivamente no se han seguido los procesos, no se han seguido los pasos, no ha habido comprobación de datos, no se ha hablado con otros periodistas, no se ha revisado el texto por parte de los abogados y por lo tanto los periodistas autores de esa información acaban dimitiendo. La cuestión inmediata es, genera esa noticia, confianza en los medios de comunicación, el hecho de que haya tres periodistas que hayan publicado una cosa que tal vez no sea cierta o parece que no sea cierta y que no ha seguido los procesos habituales dentro del medio. Me da la sensación de que la respuesta a esa pregunta determina en qué punto de la confianza en los medios de comunicación nos encontramos cada uno de nosotros. Si alguien piensa, como dijo el entonces presidente Trump, que esto demuestra que el CNN es parte del fake news complex, entonces digamos que de entrada no tenemos mucha confianza en los medios de comunicación. Si pensamos por otra parte, y yo soy más de su opinión, que esto lo que demuestra simplemente es que los medios de comunicación de hecho funcionan y que tienen los procesos correctos y que hacen las cosas de forma profesional, entonces creo que podemos tener confianza en los medios de comunicación. Yo creo que esa distinción es importante. Si entendemos que es una cuestión del producto final o es una cuestión de cómo se produce la información. Y a menudo tenemos a confundir esos dos niveles y a mí me parece que es importante tenerlos en consideración como separados. Eso es una primera reflexión para empezar a entender la complejidad de todo este fenómeno. La otra, y esta la ilustro con una nota del diario .es en la que habla de la confianza en los medios de comunicación y presenta unos datos del Reuters Institute para el estudio del periodismo en el que habla de la evolución de la confianza en las noticias. Y me llama la atención esa pieza del diario .es porque en realidad es una especie de momento de pimenides el mentiroso. Es una cosa casi paradójica en la que, no estoy llamando mentirosa al diario .es ni a los medios de comunicación, pero es una cosa paradójica en la que los propios medios están hablando de sí mismos y de la confianza que la gente tiene en ellos .es un punto totalmente reflexivo. Y por qué me llama la atención esa cuestión .es porque cuando hablamos de confianza y medios de comunicación, por un lado podemos hablar de los medios de comunicación como una institución social en la que se puede tener o no tener confianza o se puede tener más o menos confianza, pero al mismo tiempo los propios medios de comunicación son los que en gran medida generan o quitan la confianza en otras instituciones sociales. La mayoría de, por ejemplo, el Ejército aparece en muchas encuestas, como en muchos países, como una de las instituciones que más confianza genera en la población. Y, sin embargo, la mayoría de la gente que responde a ese tipo de preguntas y que dice que confía en el Ejército, el Ejército no tiene en ningún momento, no tiene nunca un trato directo o un contacto directo con el Ejército. Lo que saben del Ejército lo saben a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, hay dos niveles aquí que son interesantes. Uno que es los medios de comunicación en cuanto a la institución social en la que se puede tener más o menos confianza, pero al mismo tiempo los medios como creadores del entorno que genera o quita confianza en otras instituciones sociales. Y a mí eso me parece que es otra cosa, al igual que la que describí anteriormente, la diferencia entre los resultados y el proceso, la diferencia entre los medios como institución y los medios como generadores del entorno que nos permite evaluar otras instituciones, me parece que hace que la conversación en torno a la información, la desinformación y los medios sea particularmente difícil. Esas son, digamos, dos ideas preliminares. La siguiente cuestión es esta especie de mapa que intento trazar aquí acerca de la constitución del conocimiento social. Bueno, todos como individuos cuando funcionamos en nuestra vida diaria tenemos que confiar en que hay ciertas cosas que son ciertas, que son verdad. Si no, no podríamos funcionar. Desde las cosas más básicas de caminar a abrir una puerta a hablar con alguien, no funcionaríamos si pensásemos que todo a nuestro alrededor tal vez sea mentira o es mentira. Por lo tanto, para funcionar necesitamos creer que ciertas cosas son ciertas. A nivel social sucede lo mismo. Las sociedades solo funcionan en la medida en que creemos que ciertas cosas son verdad. Y la cuestión es quién determina y cómo determina que es verdad, porque eso es a la hora de la verdad lo que influye en el nivel social. Yo diría que a partir del renacimiento, la ilustración, la revolución científica, etcétera, etcétera, se va creando toda una especie de red social, si queremos incluso llamarlo así, de entidades, organizaciones, instituciones sociales encargadas de la validación del conocimiento que deja de estar en manos de autoridades eclesiásticas o monárquicas o cualquier otro tipo. Esto va acompañado de un aumento de la libertad de expresión. Es decir, asumimos que existe libertad de expresión, asumimos que se puede decir cualquier cosa o casi cualquier cosa, y lo que hacemos es que creamos una especie de red social que incluye a periodistas, incluye a académicos, investigadores, científicos, incluye a jueces, incluye a las agencias de inteligencia, que son las encargadas de generar conocimiento social y de validar el conocimiento social. Por lo tanto, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero no todas las cosas tienen reconocimiento social como realidad. Para que eso ocurra, tienen que pasar por toda esta red. Y esta red tiene una serie de rutinas, tiene una serie de normas, de procesos, de controles, de acreditaciones, que hace que el conocimiento adquiera esa realidad social. Evidentemente, eso se manifiesta a través de periódicos, de televisiones, de radios, de informes, de libros, de todo tipo de productos. Y eso hace que los ciudadanos acaben teniendo, y ahí copio una frase tomada de Walter Lippmann y su public opinion, The world out there and the pictures in our heads, el mundo de fuera y las imágenes en nuestra cabeza. Es decir, no quiere decir que tengamos un conocimiento inmediato de la realidad, tenemos un conocimiento mediado. No quiere decir que todo lo que conocemos a través de ese conocimiento mediado es cierto, pero ha sido procesado a través de una serie de rutinas y de validaciones. Y no quiere decir que sea todo cierto, pero al menos es falsable, en el sentido popediano del término. Es decir, las cosas se han examinado críticamente y si hace falta las volveremos a examinar críticamente y demostrar que no son ciertas. Pero, por el momento, han pasado ese proceso de validación. A mí me da la sensación de que durante muchísimo tiempo este ha sido una especie del status quo de la constitución del conocimiento social, de ese conocimiento relevante para que nuestras sociedades funcionen. Evidentemente no es un sistema necesariamente perfecto, pero digamos que ha tenido un funcionamiento bastante dinámico y bastante positivo en muchos niveles. Lo que nos encontramos hoy en día, y con esto paso al siguiente punto, es una cosa que mi amiga Claire Wardle llama el desorden de la información. Es una cosa un poquito o mucho más compleja, en el cual sigue existiendo esa libertad de expresión en la que la gente puede expresar, puede decir lo que opina, puede hacer afirmaciones acerca del mundo, puede creer lo que quiera, obviamente. Pero después hay una especie de bifurcación, y es una especie de bifurcación en la que el centro ya no está ocupado por esas instituciones sociales encargadas de validar el conocimiento a través de ciertas rutinas y ciertos procedimientos, sino que el centro parece estar ocupado por esta especie de agora digital en la que las plataformas de redes sociales, buscadores, etc., permiten comunicación mucho más inmediata, mucho más horizontal, mucho más individuo a individuo, y los procesos de validación que habíamos establecido a lo largo del tiempo, a lo largo de ya décadas, sino incluso siglos, de repente dejan de tener relevancia, porque la realidad tecnológica es diferente, porque la realidad de uso es diferente, porque la realidad de los contenidos que circulan a través de esas plataformas digitales es muy diferente. Eso no quiere decir que las formas de validación del conocimiento tradicionales dejen de existir o permanecen al margen, pero pierden gran parte de la centralidad, y al mismo tiempo se ven influidas por esta nueva agora plaza pública que parece ocupar el centro de la realidad social en la que estamos hoy en día. Eso genera, yo diría que cierto desconcierto, confusión, complejidad, disfunciones, llamámoslo como queramos, y hace que la construcción del mundo que tienen los ciudadanos sea mucho menos clara y específica y racional de lo que teníamos hace solo un par de décadas. ¿Qué posibles intervenciones, puesto que el título de este seminario habla sobre cómo luchar contra la desinformación, ¿qué posibles intervenciones puede haber ahí? Pues una de ellas, evidentemente, puede ser intervenir en la libertad de expresión, restringir la libertad de expresión. Es una cosa que en los regímenes democráticos establecidos, lógicamente, no parece la estrategia a seguir, pero sí que se ha seguido en muchos otros países, e incluso en países democráticos hay ciertos ramalazos, digamos, de intentos de control o limitación de cierta directa de expresión a la vista de todas las consecuencias negativas que esta nueva realidad informativa está generando. A mí me parece un juego, digamos, peligroso. La segunda es aquella en la que trabajamos más en la validación y la distribución, es decir, continuar con las rutinas profesionales que han validado el conocimiento hasta ahora e intentar aplicarlas a este nuevo contexto digital. Evidentemente no es fácil por el volumen de información, por la capacidad de reproducción y de difusión de la desinformación, pero digamos que ahí es un trabajo en el que moderación de contenidos, fact-checking, como lo que trabaja, el trabajo que hace Clara, rutinas profesionales periodísticas, etcétera, etcétera, intentar, digamos, que ese conocimiento que se genera a través de estas nuevas plataformas digitales pase por el mismo tamiz, o parecido tamiz, lógicamente con adaptaciones, al que ha pasado durante décadas y siglos hasta ahora. Y la última cuestión, la última posible intervención, tiene que ver con el consumo y la comprensión, es decir, con el nivel del usuario, del receptor. Y ahí me parece que es evidente que hay mucho trabajo por hacer, me parece que hay mucha educación en medios, y educación en consumo de noticias que es necesaria. Creo que es curioso, por ejemplo, que en determinados estudios parecen ser que las personas de mayor edad son más proclives a creer y difundir desinformación en redes sociales, por ejemplo. Entonces, me da la sensación de que hay todo un proceso de adaptación a cómo interpretamos aquello que recibimos a través de estas plataformas, que a veces tiene una pátina, una especie de formato, que parece recordarnos a los medios de comunicación, digamos, de toda la vida con sus rutinas profesionales, pero que no deja de ser simplemente una cuestión de formato, que a la hora de la verdad el contenido y las rutinas de producción son completamente diferentes y resulta difícil distinguir una cosa de la otra. Entonces, en ese terreno parece que todavía nos queda muchísimo trabajo y muchísimo camino por andar. Lo dejo ahí, doy paso a Clara y estoy a la espera de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Os recuerdo que en la parte de abajo de preguntas y respuestas podéis ir planteando las preguntas que queráis hacer luego en el debate cuando termine Clara con su intervención. Clara, es tu turno. Muchísimas gracias. En realidad hay cosas que os voy a contar que se parece mucho a lo que ha contado Fernando porque al final tenemos todos un poco una misma filosofía cuando miramos esto. Me ha hecho mucha ilusión que Fernando aludiera a Claire Wardle, que es la directora de First Draft, una tipa a la que yo admiro muchísimo y con la que he aprendido mucho a lo largo de estos años. Por ubicarnos un pelín, maldita.es es una fundación, es un medio independiente sin ánimo de lucro y copilet, que significa que cualquiera puede replicar los contenidos que nosotros hacemos porque el fin de esta fundación es que la lucha contra la desinformación llegue cuanto más lejos posible y por lo tanto todos nuestros contenidos están abiertos para que cualquiera los pueda usar. Hacemos lo que en inglés se llama fact-checking, en castellano se llama verificación y en malditismo, que a veces es un idioma propio, se llama periodismo para que no te la cuelen y monitorizamos el discurso público y político con el fin de encontrar las mentiras y dotar de las herramientas necesarias a los ciudadanos para que aprendan a identificarlas. Que es un poco, si os fijáis, esa filosofía que recogía al final Fernando de hay que aprender a identificar la desinformación, hay que formar a la gente para volver a consumir y en esas es en lo que está en parte maldita desde su nacimiento. Nos dividimos en diferentes productos nicho, ahí tenéis los más conocidos y este es el equipazo de maldita.es y siempre lo enseño cuando doy una charla porque parece que yo soy la cara de maldita, la que sale en la tele, la que suele dar las conferencias, pero la realidad es que sin este equipo maldita no se hace cada día y yo no valgo nada, así que me parece que también es importante ponerlo en valor. Nos dedicamos a hacer periodismo, el periodismo que yo concibo como datos y hechos contrastados y muchas veces se debate si el fact-checking es o no es periodismo, si las columnas de opinión son o no son periodismo, bueno, cada uno tenemos una postura ahí, para mí el periodismo son datos y hechos contrastados y lo demás son otros géneros. Y a eso nos dedicamos, en maldita. Una cosa que me dijeron, bueno, la gente que viene a estas charlas es público general que está interesado en el tema. Entonces hay una cosa que sí que me parece que es importante incidir, que es de qué hablamos cuando hablamos de bulos o de desinformación y por qué no hablamos de noticias falsas y no hablamos de fake news. Esto no es una cosa que se nos haya ocurrido a nosotros en Maldita, es el consenso académico sobre cómo nos debemos de referir a la problemática y lo es por varias razones. La primera, porque cuando hablamos de noticias falsas o fake news se nos vienen a la cabeza cosas que son como estas, que tienen formato de noticia, aunque sepamos que son falsas. Y sin embargo, cuando nos queremos referir a los bulos y a la desinformación que consumimos hoy en día en redes sociales, estamos también hablando de todas estas cosas, de los memes, de los tweets falsos, de las cadenas de WhatsApp, de los posts de Facebook. Desinformación es una caja en la que nos caben todas estas referencias. En noticias falsas no, porque pensamos directamente en ese formato de noticia. Pero hay más razones. Se ha convertido el término fake news o el término noticias falsas en un arma arrojadiza de los políticos contra el periodismo que no les gusta. Cuando Donald Trump dice que las CNN son fake news, no se está refiriendo a lo mismo que cuando yo digo que algo es un bulo o una desinformación. Se ha vaciado de contenido porque los políticos lo utilizan para atacar la prensa que no les gusta. Pasa en Estados Unidos y pasa en España. Pasa en el lado derecho del espectro político y en el lado izquierdo. Todos los políticos de este país, en algún momento, todos los partidos han hecho referencia a periodistas o a periodismo que no les gusta, llamándolo fake news. Lo hemos visto en el PP, lo hemos visto en el PSOE, lo hemos visto en Podemos, lo hemos visto en Vox. Es una cosa generalizada. De ahí que no utilicemos el término. Aunque nos suene más sexy porque es inglés, porque lo hemos oído mucho en la campaña americana, mejor evitarlo. Y la tercera, y esta sí que es una razón más de maldita, pero también me parece que es importante, es que yo realmente creo que estamos luchando una batalla contra la desinformación. Y en las guerras no se regalan las armas. Yo no quiero dejar que alguien determine que algo es noticia, ni siquiera para decir falsa, cuando ni siquiera nunca ha tenido la intención de informar. Una noticia es una noticia, no es otra cosa. Igual que un medio de comunicación, es un medio que difunde información contrastada y veraz. No es una página web que se dedica a publicar desinformación de manera recurrente. También las palabras son importantes. Cuando hablamos de desinformación muchas veces, y me pasa mucho con los periodistas especialmente, tendemos a pensar que no hay tanta desinformación, que no es la realidad de la población. Nosotros cuando empezamos a hacer maldita.es nos dimos cuenta de que había dos niveles de conversación muy diferenciados también en el ámbito mediático. Estaba lo que llamamos el mundo Twitter, donde están los periodistas, los políticos, los ciudadanos muy informados. Y luego está el resto de la conversación. Está el día a día de las personas que no consumen medios de comunicación de manera recurrente, que no se ponen el informativo todos los días, que trabajan 12 horas al día, y cuando llegan a casa tienen mil preocupaciones de las que ocuparse, que no entrañan enterarse de las noticias. Y eso ha cambiado un poco el paradigma en el que nos movemos cuando tenemos que dirigirnos a los ciudadanos. Nosotros nos dimos cuenta de que habitualmente los periodistas tendríamos a decidir cuál era nuestra agenda informativa, fijándonos en lo que se movía en Twitter, cuando queríamos integrar la conversación social, y rápidamente nos dimos cuenta de que ahí en realidad no estaba la mayor parte de la población en nuestro país. Al final, en Twitter, en 2019 había 4,4 millones de usuarios. Creo que debemos andar como por los 6,5 millones, 7 ahora en 2020, pero aún así sigue siendo muy poco comparado con lugares como WhatsApp. En España hay 30,5 millones de usuarios. Creo que ya estamos en los 34 en 2020. Y lo que nos dicen los estudios académicos, por ejemplo, es que el 36% de la población española, el 34% en 2020, voy actualizando datos que los tengo en la cabeza del año anterior, consume información a través de WhatsApp. Y eso significa que cuando pensamos en dónde puede estar fluctuando la desinformación, a lo mejor no nos tenemos que fijar tanto en Twitter y irnos a lugares como WhatsApp. Eso fue lo que hicimos en Maldita cuando empezamos y nos dimos cuenta de que cuando escuchábamos la conversación esa de abajo que os ponía en la anterior diapositiva en WhatsApp, nos encontrábamos cosas que probablemente como periodistas nunca hubiéramos valorado que era necesario desmentir. Por ejemplo esto, descubren un mosquito que te puede dejar embarazada de un solo picotazo. Sale de una página satírica y probablemente muchos de los que estáis interesados en este tema y estáis viendo esta charla me digáis, eso no se lo cree nadie. Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos a escuchar la conversación de abajo que esto se lo estaba creyendo la gente. Y si había gente que se estaba creyendo esto porque tenía formato de noticia y se lo había mandado un primo, se estaban creyendo cosas mucho más sutiles. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque me diréis, la desinformación en realidad ha existido siempre, sí, pero han cambiado básicamente la manera en la que consumimos la información y en la que la generamos. Y todo eso hace que tengamos que reaprender a consumir mediáticamente, que es lo que decía Fernando. Fijaros, hay una pérdida de credibilidad en los medios de comunicación, creo que flagrante, creo que la estamos empezando a recuperar y la pandemia, hay datos que nos indican que parece que de repente la gente ha vuelto a los medios de comunicación, pero la realidad es que después de la crisis económica, sobre todo, nos vimos, bueno, los periodistas ya eran una profesión no especialmente bien considerada y después de la crisis económica eso no mejoró. También es verdad que las redacciones se vieron muy diezmadas después de la crisis económica, se despidió y se prejubiló a mucha gente que llevaba muchos años en la profesión y además se empezó a hacer un producto más exigente en cuanto a cantidad con menos gente y eso tiene que ver con el modelo de negocio que hasta ahora ha tenido nuestro país que no funciona mediáticamente, es el que ha tenido todo el mundo durante muchos años pero ha habido gente que lo ha ido solucionando antes que nosotros. Que tiene que ver con que si yo tengo un periódico en internet y solamente ingreso por publicidad que se pone en ese periódico tengo que hacer muchas páginas vistas es decir, tengo que hacer muchos links y muchas noticias para que se pueda poner mucha publicidad para que la gente entre vea esa publicidad y a mí me paguen porque la publicidad en internet está infinitamente peor pagada que lo que estaba la publicidad en papel, en televisión o en radio y eso también ha influido en que las redacciones tengan a gente más junior, menos formada que encima en lugar de hacer dos noticias como hacía a lo mejor cuando se hacía un periódico en papel tiene que hacer doce al día y doce noticias al día ya te digo yo que no las verificas igual de bien que dos tiene que ver con que el modelo de negocio no funciona y probablemente también con que hay directivos en los medios de comunicación que exigen una serie de cosas que van a favor de negocio pero en contra de la profesión y de la desinformación. Luego se ha democratizado la información es buenísimo podemos leer 70 periódicos al día pero también se ha democratizado la desinformación es facilísimo montar una página web que tenga apariencia de medio de comunicación y que sin embargo no lo sea y que no esté hecha ni por periodistas ni con información contrastada y luego hay nuevos patrones de consumo y estos a mí me parece que son especialmente relevantes a la hora de entender por qué ahora hay más desinformación o nos parece que la desinformación es más problemática. Para empezar se consumen muchos más medios digitales el 79% de la población consume medios digitales el 73% lo hace en móvil y enseguida os voy a demostrar cómo cuando consumes aquí es mucho más fácil tragarte cualquier mentira que te manden y la tercera es que se consume mucho en WhatsApp. Todos estos elementos hacen que se descontextualice la información y que por lo tanto nos cueste mucho diferenciar entre información veraz y verificada información que no lo es o no información bulos desinformación mentiras. Fijaros en maldita decimos que hemos perdido el ancla porque habitualmente cuando tú escuchabas los pitos de la radio veías la cabecera del informativo o tocabas el papel del periódico sabías que lo que venía y que lo que ibas a consumir era información. Pero en el móvil no. En el móvil tú accedes a un link que te manda un amigo y no ves dónde estás consumiendo eso no ves qué hay alrededor no ves el contexto y por lo tanto te cuesta mucho más evaluar si efectivamente eso es un medio fiable o no lo es estás consumiendo información o es un medio satírico es mucho más complicado y os pongo un ejemplo la noticia de Iñaki Urdangarín condenado por corrupción a seis años y tres meses de cárcel es del diario .es la otra es de un medio satírico que es falsa es una de las desinformaciones que con diferencia nosotros más hemos visto calar en la población y es de hace ya unos años de 2017 claro si tú estas dos noticias las ves en el móvil en realidad son prácticamente iguales en cuanto a formato y en cuanto a todo te cuesta mucho identificar cuál es el contexto en el que tiene que estar cada una para saber que una es de un medio que puede ser fiable y la otra está en un medio satírico si tú alrededor del Urdangarín tendrá una paga en Suiza para sus gastos lo que ves es que hay otra noticia que dice que le dijo a la Guardia Civil que iba a 200 por hora porque si no el coche se le amaricona que es lo que te encuentras en ese tipo de páginas satíricas rápidamente eres consciente de que no le puedes dar credibilidad pero no hay contexto no lo ves porque lo ves en el cuadradito del móvil y no ves lo que hay alrededor y esto además tiene otra vuelta de tuerca cuando consumimos en Whatsapp muchas veces ni siquiera consumimos el link consumimos un vídeo un audio una cadena de Whatsapp una captura de una noticia que seguro que más de uno se ha llegado alguna vez y ahí se vuelve infinitamente más complicado saber a qué atenerse tener esas anclas a las que te puedes agarrar para distinguir entre lo que es información y lo que no lo es esto que os voy a contar tiene que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora pero me parece que es importante sobre todo si llegáis un poco como de nuevas al mundo de la desinformación para que entendáis por qué somos tan pesados con esta idea de que para luchar una batalla hace falta un ejército nosotros lo llamamos malditas y malditos y tiene que ver con que toda la gente que interacciona con maldita o toda la gente que recibe desinformación en realidad y forma parte de esa idea de intentar avanzar hacia la solución del problema de forma coaligada los gobiernos las instituciones las organizaciones sin ánimo de lucro las plataformas de internet pero también los ciudadanos que sean ellos los que nos mandan en el día a día aquella desinformación que reciben en su móvil para que nosotros sepamos que eso está circulando por whatsapp que es donde más desinformación hemos encontrado en nuestro país y que afortunadamente yo no puedo leerle el whatsapp a nadie ni siquiera whatsapp puede leer el whatsapp personal de la gente pero claro para saber qué es lo que está viralizándose y poder desmentirlo en nuestro trabajo de fact-checking necesitamos que la gente nos avise de que eso se está viralizando entonces los malditos y malditas hacen una doble labor por un lado nos envían los posibles bulos que reciben para que los podamos verificar y por otro lado y esto es ultra importante después vuelven a sus chats de familia y amigos y le dicen a su familia a sus amigos oye esto que mandaste el otro día ojo cuidado porque es mentira porque de esa manera entre todos vamos limpiando el ecosistema de la desinformación que es lo que podemos hacer ahora obviamente en el largo plazo tenemos que hacer muchas más cosas la alfabetización mediática que decía Fernando probablemente imponer una serie de criterios de transparencia y obligaciones en las plataformas a la hora de distribuir la información para controlar la difusión de la desinformación pero por ahora en esta portería que es el que no nos la cuelen a ninguno está maldita siendo de portero y necesita que los malditos y las malditas también nos hagan digamos que de pulpo y nos saquen más manos para parar más bulos y que se distribuyan menos ¿cómo se nos envían las cosas y cómo además se recibe la información verificada? bueno pues en ese número de WhatsApp que es el primer chatbot en español del mundo que funciona fenomenal y que es súper útil para nosotros para saber qué es lo que se está viralizando en WhatsApp gracias a que la gente nos lo envía pero también es súper útil para los ciudadanos porque pueden verificar aquellos contenidos que ya tenemos desmentidos que lo creáis o no en una base de datos de 5.000 desmentidos hay muchas cosas que están desmentidas desde hace mucho tiempo algunos consejos y voy terminando a la hora de enfrentarse a posible desinformación bueno frenar, pensar y verificar a mí me parece que es una máxima a ti en cuanto te envían algo si tú te paras 8 segundos y lo analizas estoy casi convencida de que al final no se lo vas a enviar a nadie de vuelta y como mucho al chatbot de maldita para saber si es verdad o mentira pero todo empieza en esta vida por uno mismo y no compartir aquello que no se está seguro de que sea real tiene que ser una máxima para que podamos superar esta batalla contra la desinformación que estamos librando y luego algunos consejos por ejemplo fijarse en quién lo publica conoces al medio tienes la fuente de cuál es el origen de eso si no la tienes yo desconfiaría de entrada porque no suele ser muy real a veces sí pero ya tiene que ser un primer motivo para la sospecha no te quedes nunca en el titular esto lo vemos como una estrategia de desinformación continua desde hace años un titular que es mentira y que luego dentro de la pieza se explica que el titular es mentira lo utilizan lo que nosotros llamamos los malos para desinformar pero también tiene que ver un poco con esa idea de el modelo de negocio no funciona y poner un titular sexy hace que la gente entre que la publicidad se nos vea que eso se archive más cosas las citas falsas seguro que se ha llegado alguna vez más de un meme de un político que supuestamente ha dicho una barra basada y que simplemente pone la frase del político y su foto ni caso suelen ser mentira fuente fecha dónde lo dijo cuándo lo dijo tenemos que tener ese tipo de cosas y ante la duda rápidamente en Google fulanito frase y te saldrá o el desmentido habitualmente o el origen y entonces podrás corroborar que tiene una fuente fiable plantearnos que las cosas a lo mejor pueden ser humor una de las cosas buenas y malas de las redes sociales es que hay mucho humor y a veces ese humor no lo pillamos y tiene un poco que ver con ese no ver el tono y no ver los contextos en los que algo se puede estar diciendo a veces nos encontramos con desinformación que la gente se está tragando y que en realidad parten de una página satírica por ejemplo lo que os he puesto antes del mosquito que te deja embarazada de un solo picotazo y luego hay que tener mucho cuidado en los momentos de máxima tensión de alerta de emergencia en general ahí los bulos fluctúan a una velocidad brutal y hay que tener un poco de ojo porque más allá de las fuentes oficiales en situaciones de alerta o de emergencia mejor pongámoslo casi todo en cuarentena un par de cosas más las motivaciones para poner en circulación desinformación yo diría que hay tres la motivación económica para básicamente pues si tú pones en una página web algo que es mentira pero que es muy atractivo y que la gente entra mucho pones ahí publicidad y eso lo ingresas y eso vemos entre la gente que genera desinformación que es una de las razones la ideológica que tiene que ver un poco con manipular la percepción de la realidad que tiene la población para favorecer una determinada ideología os pongo yo creo que los ejemplos más flagrantes de esto que vemos en España habitualmente tienen que ver con personas migrantes y refugiadas y con cuestiones de género os pongo un ejemplo que a mí me parece muy paradigmático en el verano de 2017 empezamos a ver circular en todos los chats de whatsapp un montón de vídeos de hombres negros destrozando terrazas quemando contenedores enfrentándose a la policía y todo se decía que eran hechos que habían ocurrido en España en esa semana como si de repente hubiese cientos de subsaharianos liándola en el país y generando obviamente una sensación de miedo de temor y de incertidumbre en la población española bueno los vídeos eran de hacía 5, 10, 15 años de hechos totalmente aislados y de una conducta repetitiva que pudiese generar esa sensación de temor pero claro cuando se pusieron en circulación todos a la vez descontextualizados y la gente interpretaba que todos habían ocurrido esa semana favorecían una determinada ideología y luego la tercera por ver el mundo arder es una realidad vemos desinformación que se pone en marcha que responde en ocasiones a errores que puede cometer la gente a la hora de interpretar algo pero muchas veces simplemente vemos desinformación que se pone en marcha porque sí que no parece tener un motivo aparente y en algunos casos hemos detectado que son lo que llamamos trolls de internet que lo que quieren es ver cómo de lejos pueden llegar por ver el mundo arder y os voy a dar dos tips con los que os podéis quedar para desmontar bulos este es el primero la observación es vital esta imagen del independentismo catalán que parece la toma de Higojima si nos fijamos bien hay una bandera ahí hay una estelada con demasiada luz demasiado color y ondeando demasiado en relación al resto de cosas de la foto y ya si nos fijamos un poco mejor hay un palo que le sale de un ojo a un señor con esas dos herramientas que simplemente tienen que ver con pararse ocho segundos y mirar la foto ya deberíamos saber que esta foto es un montaje hay que tener en cuenta que si no tienes los contextos a veces las cosas no son lo que parecen no sé si conocéis esta foto de la peineta del príncipe William bueno las perspectivas son importantes también en todo y fijaros nosotros para averiguar que esto es falso utilizamos una cosa que se llama la búsqueda voy a pasar todo esto la búsqueda inversa de imágenes os vais a google os vais a buscar por imagen y ahí podéis o subir la imagen desde el ordenador o pegar la url si es una imagen que os habéis encontrado en una web y lo que hace google es buscar imágenes parecidas en internet y eso muchas veces lo que nos permite es tener más contexto de una imagen por ejemplo con la del príncipe William lo que nos permite esa búsqueda inversa de imagen es conseguir otras perspectivas de la misma foto y resulta que no está haciendo una peineta sino que está diciendo que son tres los goles que va a marcar su equipo esa noche no es lo mismo bueno y hasta aquí creo que lo voy a dejar porque tengo muchas más cosas que os podría contar de técnicas pero con esto es más que suficiente tenéis ahí el servicio de whatsapp de maldita para preguntarnos lo que necesitéis para recibir el resumen diario de los bulos y en el número 6 y esto es importante hay contenidos de alfabetización mediática si queréis seguir aprendiendo sobre cómo verificar o sobre cómo funciona la desinformación escribís al chat le vais dando al 6 y creo que debe haber como unos 35 o 40 contenidos ya subidos con los que se puede ir aprendiendo verificación y aquí lo voy a dejar muchísimas gracias a los dos Clara Fernando es increíble yo he aprendido bastantes cosas la verdad vamos a ir a la parte del debate con las preguntas que nos han ido planteando todas las personas que están asistiendo a la conferencia hoy las tenemos tanto en el chat como en preguntas y respuestas vamos a empezar con Fernando en el mundo de las redes sociales y comunicación persona a persona la caída de la confianza de los medios de comunicación va relacionada con el cambio de modelo de los propios medios de comunicación evidentemente creo que además una de las de las diapositivas una de las slides que ha mostrado Clara que tiene datos del Reuters Institute lo refleja claramente es decir hay un en las redes sociales se encuentran con un modelo de medios de comunicación que están sufriendo por la transformación tecnológica y por el cambio de modelo de negocio y eso hace que haya menos recursos que se intente producir más con menos periodistas que haya prisa por producir e intentar ser el primero y todo eso lógicamente acaba favoreciendo los fenómenos de desinformación de los que estamos hablando aquí así es que evidentemente hay una relación entre el auge de determinados fenómenos digitales y la crisis digamos del modelo tradicional de periodismo tanto desde el punto de vista digamos de funcionamiento y rutinas como desde el punto de vista económico hay confluencia muy bien creo que esta va para cualquiera de los dos se habla de reaprender a consumir la información pero qué responsabilidades se pueden exigir a los medios redes sociales se supone que algunos de ellos han tomado medidas pero no parece resultar muy efectivas como lo veis vosotros le doy Fernando por la parte que me toca bueno a ver yo creo que obviamente creo que este problema es tan poliédrico que también los responsables son muchos creo que obviamente los medios de comunicación tienen una responsabilidad yo he apuntado a algunas directivos que priorizan el negocio a la profesionalidad que han recortado plantillas y sin embargo quieren hacer más noticias y eso a veces va en detrimento del trabajo periodístico creo que también hay una desconexión yo he trabajado diez años en la televisión y creo que existe una desconexión entre los periodistas y los medios de comunicación y la ciudadanía y creo que esa desconexión ha favorecido que los ciudadanos digan oye pues si usted no me habla de lo que a mí me interesa y me habla de lo que a usted le interesa y al señor que sale en el congreso yo voy a virar y voy a consumir en otro lado lo vemos muchísimo con los jóvenes porque la juventud y todos los periodistas preguntamos ¿qué hacemos para que los jóvenes nos vean tal? tanto los jóvenes viendo a Ibai en Twitch ¿por qué? porque Ibai les habla de cosas que les interesan y nosotros no entonces creo que ahí tenemos ciertas responsabilidades que han fomentado la desinformación los medios sin lugar a dudas creo que también estamos haciendo cosas para cambiarlo no solamente no hablo de los grandes anuncios de el proyecto de confianza no hablo de exigir que en los medios de comunicación haya fact checkers de rectificar de manera correcta cuando la cagamos que creo que es una de las cosas que más afecta a la credibilidad de los medios que tú cometes un error y entonces borras la noticia y es como que no ha pasado no ahora cada vez más vemos que los medios de comunicación sacan un artículo que dice rectificación y cuentan que se han equivocado porque somos seres humanos y nos equivocamos es lo que tiene y luego las redes sociales creo que han hecho algunas cosas creo que que tienen que hacer bastante más en general las plataformas son responsables en gran medida de la distribución de la desinformación y del fomento de la distribución de la desinformación algunas están haciendo cosas algunas están haciendo más cosas que otras yo creo que Facebook con todo lo que le podemos criticar a Facebook que es inmenso creo que sí que ha tomado algunas medidas pues en trabajar con los fact checkers en implementar unas políticas de distribución de desinformación limitadas etcétera ha hecho más que por ejemplo YouTube que todavía estamos esperando a ver si un día dice vaya igual yo tengo muchos vídeos que son bulos en mi plataforma y tengo que hacer algo y da igual lo que la presiones porque todavía no han hecho nada entonces creo que hay alguna cosa que han hecho creo que les falta todavía mucho por hacer y que y que al final acabarán siguiendo instituciones como la Unión Europea que les acabe obligando a hacer determinadas cosas de impedir que se ponga publicidad en contenidos por ejemplo relacionados con salud de fiscalizar mucho más la publicidad que hacen los partidos políticos y sobre todo los aliados de los partidos políticos que no necesariamente son los partidos per se sino la gente que le paga la publicidad ideológica a los partidos políticos por detrás y que no está identificada como anunciante político en fin creo que nos queda mucho camino pero también creo que hay que admitir que este es un problema complejísimo muy nuevo que cambia cada día o sea es que la cosa no es fácil o sea falta mucho para hacer sí hay que hacer mayores esfuerzos sí alguien tiene la receta y la respuesta al problema ni de guasa si había una pregunta también que iba relacionada con el papel que jugaban las plataformas de las redes sociales a la hora de cesurar contenidos y usuarios y ya ya la ha respondido la siguiente pregunta también podemos saber qué porcentaje de fake news existen en cada uno de los canales es decir si de toda la información que hay en whatsapp por ejemplo qué porcentaje es de fake news eso se puede saber no se puede saber porque yo creo que nadie nadie te dirá que podemos verificar toda la desinformación del mundo verificamos la que en base en el caso de maldita en base a un criterio de peligrosidad y viralidad elegimos para verificar y luego porque afortunadamente y vuelvo a decirlo yo no puedo leer el whatsapp de todo el mundo ni whatsapp puede leer el whatsapp de todo el mundo y por lo tanto si no sabemos qué es lo que circula en whatsapp tampoco podemos evaluar qué porcentaje de desinformación pero además hay un problema adicional es una cosa que Ethan Sockerman que creo que estuvo aquí hace un par de días dos días él llama el denominator problem él dice podemos encontrar determinados fenómenos de desinformación o bulos y sabemos que hemos encontrado 50, 100 o 3.000 pero no sabemos sobre qué denominador no sabemos cuánto información hay circulando de hecho en algunos de los términos de uso de las plataformas digitales una de las cosas que prohíben es que calcules eso es decir te prohíben que calcules cuántos tweets están circulando en un momento dado y cuánta gente está consumiendo cuántos tweets con lo cual es imposible llegar a ese cálculo el volumen es enorme y luego como dice Clara existen obviamente cuestiones de privacidad que hacen imposible que sepamos qué está pasando y eso es un tema también súper interesante por ejemplo en Facebook la cuestión entre la apuesta por la privacidad y al mismo tiempo el interés en intentar controlar discursos del odio desinformación etcétera porque son dos cosas muy importantes pero que muchas veces van en direcciones totalmente opuestas es decir cuanto más privacidad otorgues más difícil es controlar determinada circulación de contenidos y hacer ese balance no es sencillo ni lo va a ser es un poco Fernanda no sé cómo lo ves tú como el eterno dilema de libertad de expresión claro o discurso de odio y balancear eso no es nada nada sencillo porque hay cosas que no son opiniones sí 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 hay cosas que son delitos cuando se dicen entonces es muy complicado es muy complicado sí ahí estoy ahí estoy de acuerdo con vosotros y al hilo de por ejemplo clubhouse que por ejemplo distribuye contenidos son contenidos de audio pero no tienes la imagen ni lo estás distribuyendo pero te puedes encontrar en una sala donde tienes 200 personas hablando sobre un bulo por ejemplo habéis llegado como es muy nuevo hay una persona también que nos lo está planteando bueno yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene clubhouse para su supervivencia que es cómo va a moderar contenidos en una plataforma que es constantemente en directo y ya no solamente desinformaciones de cosas más más graves entre comillas te quiero decir de apología del terrorismo es que no es nada sencillo yo creo que que eso en general lo vamos a ver mucho con las plataformas que vayan haciendo por ejemplo tiktok dentro de no estoy poniendo de ejemplo de moderación de contenidos a tiktok aviso pero tiktok si nació con la conciencia de que tenía que tener una política de moderación de contenidos creo que eso lo vamos a ver cada vez más en las plataformas cuando nacen y creo que clubhouse tiene ese problema que no es menor efectivamente tengo otra pregunta para ti Clara bueno al final también creo que Fernando la puedes responder cómo la polarización política contribuye a la desinformación y los bulos y si intentáramos atacar la polarización yo voy a dar la respuesta corta porque de esto seguro que Fernando sabe más y lo tiene mucho más reflexionado que yo para mí la respuesta corta es que todo es un círculo que se retroalimenta la polarización alimenta la desinformación la desinformación alimenta la polarización y eso es constante y el gran problema que tenemos en España ahora mismo y el Reuters hace un análisis que tiene que ver con a los ciudadanos de cada país lo que le gusta que les diga su prensa bueno pues España es el segundo país por delante de Estados Unidos y por detrás de Brasil el segundo país del mundo que a los ciudadanos lo que les gusta es que la prensa les diga lo que ellos creen ya que les ratifique sus opiniones que es a mí me da un miedo terrorífico porque me parece que es la máxima expresión de la polarización no a mí usted no me venga con datos y con hechos contrastados a mí dígame lo que yo creo ya es malísimo es terrible y el problema que tenemos ahora en nuestro país es que eso lo que ha hecho ha sido estrechar mucho 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 el centro y polarizar todavía más los extremos y el huequito del centro era estrecho ya hace un par de años pero cada vez es más y más y más estrecho y eso es peligroso para una sociedad que vive enfrentada simplemente yo solo decir que suscribo todo lo que acaba de decir Clara que eso tiene que ver creo que había visto otra pregunta en el chat con la cuestión de cómo conseguimos que la gente acepte una verificación o una validación de la información cuando esa información puede ir en contra de su propia perspectiva de sus propias opiniones y ese es uno de los problemas es decir yo cada vez que hablo de fenómenos de desinformación y alguna vez me ha tocado organizar algún seminario siempre traigo a un par de psicólogos es decir siempre quiero que ellos me expliquen todas estas cosas del confirmation bias todas estas formas de entender la información de acuerdo a lo que uno ya piensa de la capacidad de filtrar información que no nos interesa o que contradice nuestras propias opiniones de la necesidad como dice Clara de reafirmar tus propias creencias y tus propias convicciones mirando leyendo lo que los medios te dicen es un fenómeno complicadísimo también pero que existe y que hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de este fenómeno a nosotros lo que nos dicen siempre los expertos y por eso yo soy tan machacona con lo de los malditos que vuelven a sus grupos de amigos y familia y tal es que por norma general siempre es mejor que sea un colega o un familiar quien te diga que eso que has compartido es mentira que que te lo diga maldita siempre es infinitamente más eficaz hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención que nos ha pasado sobre todo en los tiempos de mayor desinformación sobre la crisis catalana que era como la gente me vale para ambos lados pero la gente con la banderita de España o la gente con el lazo amarillo en Twitter le iba a otro y le pegaba a los desmentidos y le decía a alguien de los suyos oye que esto que acabas de compartir es mentira creo que eso es infinitamente más eficaz que siete campañas del gobierno intentando desmontar los bulos de un lado o de otro Siguiente pregunta para Clara me comento una persona que supone que habrá habido casos de noticias que pensabais que eran falsas y luego resultaron ser ciertas ¿tenéis algún rato de eficiencia en este sentido? Tengo ahí o sea voy a intentar contestarlo por dos vías por un lado nosotros lo que tenemos es una metodología a la hora de verificar y entonces o sea nos equivocamos y ahora te voy a demostrar que nos equivocamos y además somos muy transparentes cuando lo hacemos pero nos equivocamos poco porque cada vez que vamos a desmentir algo se le asigna a un redactor el redactor lo coge hace todas las comprobaciones pertinentes y luego hay ocho editores senior que revisan ese trabajo que vuelven a hacer las comprobaciones que si se ha hecho un análisis forense de imagen lo repiten si se ha hecho una búsqueda la vuelven a hacer preguntan oye has llamado a no sé dónde has mirado esta ley has hecho tal hay una doble comprobación muy muy dura y luego encima votamos y cuatro de esos redactores senior tienen que estar a favor de que ese desmentido salga y ninguno en contra para que un desmentido salga publicado o sea que hay como mucho trabajo de edición detrás pero nos equivocamos sí mucho no creo que mucho os lo voy a pegar ahora en el en el chat que es un link a nuestra política de rectificación donde además están recogidas las rectificaciones que hemos hecho en el último año diría que debe haber unas seis teniendo en cuenta que publicamos 12 artículos al día creo que de ración no vamos mal también es verdad que lo que sí que nos pasa es que recibimos algo que a priori nos huele a chamusquina y que hacemos una primera investigación y de repente decimos vaya pues esto es verdad y entonces no se verifica porque estamos aquí para contarle a la gente lo que es mentira pero no vamos a ponernos a verificar todo lo que sí es verdad que publican los medios o que circula en internet porque entonces ya si no damos abasto con las mentiras imagínate si nos ponemos a verificar las verdades sí en el en la parte de preguntas y respuestas hay una pregunta que dice ¿qué condiciones se necesitan para que una validación oficial haga reconsiderar sus creencias a más gente de la que simplemente reforzará su impresión de que están intentando manipularles y alejarles de su verdad de la de su red social lo comento porque está en preguntas y después es que es un poco larga y sí y yo creo que eso es precisamente lo que estaba diciendo Clara ahora esa idea de que por ejemplo es mucho más efectivo si esa validación viene de alguien próximo que no viene de una entidad externa sino que es alguien de tu propio círculo con quien compartes una visión del mundo o una ideología o una relación eso ya de por sí hace que que la validez que la validez sea mayor pero también yo estoy convencido de que hay muchos casos digamos de de las teorías conspiratorias se alimentan de de contradicciones y verificaciones es decir alguien te dice que eso es mentira y entonces te invertas una teoría todavía más elaborada para justificar lo que te están diciendo entonces hay veces que lo que estás haciendo es meter a gente en unos agujeros conspiratorios muy extraños a base de darles información verificada pero digamos que entra ya en el fenómeno eso de la psicología ¿no? de de la del procesamiento de la información y nosotros lo que sí que hemos hecho alguna vez como para entender cómo tenemos que hacer esto de la mejor manera aparte de que trabajamos mucho con la investigación académica ¿no? para saber pues lo que funciona mejor a la hora de hay algunas teorías ya desarrolladas ¿no? cuando vas a desmentir algo tienes que utilizar la técnica del bocadillo primero decirle que es mentira luego decirle a qué te estás refiriendo y luego volver a decirle que es mentira porque de esa manera a la gente se le queda nosotros por ejemplo tenemos muy buenas experiencias haciendo cosas con imagen en vez de con artículos porque si los bulos vienen en formato de imagen y se consumen rápido y ligero a lo mejor los desmentidos también se tienen que consumir así y a la gente les va a calar más que un artículo de 800 palabras y con eso que decía Fernando de las teorías de la conspiración hemos hablado mucho con psicólogos para entender cómo tenemos que hablarle a los conspiranoicos que obviamente no están muy por la labor de escucharnos ya os lo digo entonces lo que hemos trabajado es en explicarle a la gente cómo hablarle a los conspiranoicos de su familia os voy a dejar ahí un artículo que te dice o sea te da como una serie de técnicas que en realidad son bastante lógicas cuando las piensas del tipo no vayas a cholona por la persona a decirle oye que es que esto que compartes es una mierda calma vamos a intentar entender y a empatizar por qué alguien que puede estar muy asustado se está creyendo no sé qué teoría en fin hay técnicas psicológicas que se escapan del mundo periodístico pero ahí las tenéis si les queréis echar un ojo tenéis a alguien vuestra familia compartiendo que es bueno beber lejía o algo de eso os recomiendo pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con las preguntas nos queremos probar un poco más de vuestro tiempo creo que hemos llegado a la hora que tenemos planificada para el foro y para el evento online recordaros que en la web de la fundación tenéis todos los vídeos correspondientes a esta temática y también os podéis descargar la publicación Desconfianza en la era digital y tenemos el siguiente el siguiente webinar el martes día 8 de creo que es el día 8 ya me he confundido creo que es el día 8 de abril el siguiente el siguiente webinar es el martes día 6 de abril perdón el martes día 6 de abril con Javier Creos y también con Blavacar que contaremos también con su opinión a la hora de decirnos cómo establecen todo el tema de la confianza pues hasta aquí muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Clara Fernando ha sido muy enriquecedor escucharos yo creo que todos hemos aprendido un poco hoy y sobre todo estar alertas también y poner nuestro granito de arena para ser un poco malditos muy bien buenas tardes muchas gracias gracias a todos por asistir luego gracias por todo gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.